Chéguelo Vámonos Avanzamos otra vez del lado Darko porque... Después del otro lado pues me pierdo Vámonos Avanzamos rápidamente Esto nada Agarro arco Procedo Procedo a tomar arco Ay hijo no me ames Ah se la pegué Ah se la pegué Ah Vámonos Bien 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 WOOOOO Avanzamos rápidamente Vamos por arco otra vez Eh... Bueno por el área de arco No ubico a los enemigos No es bueno Ah... Ellos son los buenos ¿Verdad? Jajaja Ah ya 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 vi Ya vimos a menos de esta manera Vámonos por granadas Eh... Y vámonos por arco de nuevo Rápido Están todos allá Están todos allá Están todos allá Ah hasta apenas me vine muriendo Bueno no fue una mala ronda para mi De hecho esta es una De mi mejor ronda Ahí esta yo quiero el pequeño arco El pequeño arco del amor Esta por allá Ya me estaba perdiendo Y lo pendejo Ahí está, güey, tiene el arco No se puede cambiar, no se quiera, güey No se puede cambiar de la pinche arma ¡Qué rayos! Agarro granadas entonces Y vámonos por los enemigos, amigos, o bueno, a esos güeyes Y así es, chicos, como conseguimos nuestra segunda ronda ganada Vamos por la tercera ¡Ay, qué mierda! La primera ronda no se pudo grabar por unas pequeñas fallas técnicas Ni modo, así es la vida Las primeras rondas más bien Las pequeñas fallas técnicas Pírate, yo quiero esco Déjame el arco Déjame el arco No toques a esos niños Hijo de esto Otro Ya valí bien Todo es culpa del que tomó el arco Bueno, ya me revivió Lo perdono La compras a esos niños Voy a ir rápidamente Por... ... Rápidamente Rápidamente Este角 ¿Me das? Esa los machos Ay, no me la esperaba Buena, buena, ya apareció de nuevo Aquí la Nacer, bueno, ya está más calibrada Me gustó un poquito más eso porque en Gears of War 3 Teníamos una Nacer que mataba kilómetros Y pues, bueno, te mataban muy fácil y matabas muy fácil Y eso estaba bien, pero Pero pues no es muy neguto Agarré arco y vámonos por el spawn a ver si logro encontrar Creo que están abajo Sí, efectivamente están acá abajo Como mierda no le... Bueno, busquemos al otro, al último No se deja ver a esta persona Bueno chicos, así es como ganamos Nuestra tercera ronda Y bueno chicos, quiero pedirles una disculpa Ya que no pude grabar las tres primeras rondas de este gameplay Es una pena que no hayan visto el gameplay completo En la primera ronda estaba hablando acerca de esta nueva entrega Que nos trae The Coalition Se siente como un Gears of War Ultimate Edition Solamente que con Wild Bones Los Wild Bones cancelados ya no son lo que eran antes Recordemos que en Gears of War 3 Los Wild Bones cancelados eran, no sé, algo tan útil Y aquí se hacen ya de otra manera Bueno, se perdió totalmente la esencia del Wild Bones cancelado El Boomer, por supuesto, lo que eran un Gears of War 1 o 2 Muy posiblemente La Snoop Crystal perdió muchísimo poder Pasaron muchas cosas aquí La Natchel ya está más calibrada La Natchel se calibró aún mejor Y bueno, no se pierdan esa entrega A los que tienen Xbox One La beta va a estar abierta para el 25 De este mes Así que descarguenla chicos y no se la pierdan Nosotros nos vemos en un próximo video Bye, chau, adiós Chau, adiós